Bienvenidos amigos al canal KANWU. Hoy quiero compartir con ustedes un par de canciones con sabores chinos. Quiero aclarar que estas canciones fueron seleccionadas exclusivamente a mi propio gusto. Algunas canciones están en su versión original, otras no, simplemente porque me gustan más las versiones alternativas. No están ordenadas en ninguna secuencia, simplemente las fui poniendo de acuerdo a como las tenía en mano. Espero que las disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. . Gracias. . Gracias. . 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